Te contamos el secreto de los grandes colchones de base. ¿Por qué el colchón no debe mantener su forma y estructura a lo largo de la lluvia de boki recibiendo diferentes corporanías de personas los 365 días del año? Y es que los grandes botones lo saben bien. Además de usar colchones de alta resistencia, ocupan protectores o cubre colchones como el que nosotros tenemos para ti hoy día en Bripkin. Nuestro cubre colchón es de tela 100% poligénica respirable que además se adapta a la superficie de tu colchón. Prenda la guía útil de este. Es 100% lavable y además de ser abrochado te da una percepción final de descalzo muy fresca. Se adapta fácilmente a los cuatro extremos de tu colchón permitiendo que esto no se vuelva. Solo necesitas agregar un cubre colchón.